Mi nombre es Yaretsa Begal San Agustín García y voy a recitarles el poema de Gabriela Mistral. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde hay un obstáculo que todos esquivan, acéptalo tú. Se alca parte la estorbosa piedra del camino, el orden de los corazones y la dificultad del problema. Bueno, existe la alegría del ser sano y el ser justo, pero hay la hermosa, inmensa alegría de servir. Qué triste ser el mundo si todo en él es un mal hecho. Un rosal que plantar o una empresa que cometer. Que no te atraigan solo los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son grandes servicios, como adornar una mesa, acomodaron los libros, peinaron una niña. Aquel es el que destruye, aquel es el que critica, sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que del fruto en la luz, sirve, pudiera decirse así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nosotros y nos pregunta cada día, ¿a quién serviste hoy? ¿A aquel árbol? ¿A tu amigo? ¿O a tu madre? Gracias.